La directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió este martes que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos son una amenaza para la economía mundial y lamentó que los recientes rumores y tweets no sean favorables a un acuerdo. Está claro que las tensiones entre Estados Unidos y China son una amenaza para la economía mundial, declaró la directora del Fondo Monetario Internacional a través de la prensa en su intervención en el Foro de París sobre el endeudamiento de los países en desarrollo. Teníamos la impresión de que esta amenaza se estaba desdibujando, que las relaciones mejoraban y que íbamos hacia un acuerdo entre Beijing y Washington. Esperamos que seguirá siendo el caso, pero hoy los rumores y los tweets y los comentarios no son muy favorables, añadió la responsable del Fondo Monetario Internacional en clara alusión a los mensajes publicados por Donald Trump. Para Lagarde, es imperativo que esas tensiones se resuelvan de forma satisfactoria para todo el mundo. Según consideró la ejecutiva, hay que proceder a la reducción o la eliminación de estas tensiones y adoptar un marco jurídico y reglamentatorio por el que las empresas sepan las reglas tarifarias y no tarifarias con las que van a desarrollar su actividad. China y Estados Unidos retomarán sus complejas negociaciones comerciales esta semana en Washington. El negociador chino Liu Hu visitará el jueves y el viernes la capital estadounidense anunció el martes el ministro chino de Comercio. La celebración de estas negociaciones era incierta tras el anuncio de Donald Trump el domingo de aumentar los aranceles a productos chinos de importación por valor de 200 millones de dólares a partir del 10 de mayo. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿crees que haya voluntad de ambas partes para que puedan solucionar los problemas arancelarios entre China y Estados Unidos? ¿Qué opinas al respecto? No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publico un nuevo video. Gracias por visitar CroucherRageGames, donde tú siempre estarás informado.